Nuestro compañero Marlo Rojas hacia los exteriores del Congreso de la República, porque claro que hubo reacciones tras este último minuto de la liberación de Antauro o Mala en las próximas horas. Marlo, buenas noches. Así es, buenas noches Marisol. Esta noticia ha encendido las alertas aquí en el Congreso de la República. Diversas bancadas y algunos congresistas se han manifestado, han reaccionado a esta noticia e incluso han considerado que esta liberación se da en la misma línea de las últimas declaraciones del Premier Aníbal Torres, que como recordaremos la semana pasada se reunió con dirigentes a los cuales al parecer asusó a manifestarse contra la oposición. Pero vamos a escuchar a continuación las declaraciones de algunos congresistas. Sería catastrófico, sería lamentable y sería quizás la decisión, la última decisión mala que tome este gobierno antes de que se vaya. Si un reo cualquiera pide su semi-libertad y este mediante un proceso regular se le otorga, no hay ningún problema. En el caso del señor Antauro tengo entendido que se ha sancionado por delitos donde no hay semi-libertad y tiene que cumplir el íntegro de la condena, por lo tanto sería irregular. Dado los antecedentes que tiene el señor Humala, nos causa por lo menos a mí mucha preocupación en cuanto a la paz social que debe existir en un país. Esta decisión más de más que abonar a la posición del Ejecutivo de generar más intranquilidad, más preocupación, más zozobra en la población. Pero Marlo, hubo más reacciones. Así es precisamente, también quien se pronunció fue el ministro de Trabajo, Alejandro Salas. Vamos a escucharlo. El gobierno no tiene ningún tipo de injerencia en el sistema judicial ni en el Poder Judicial que es autónomo. Prueba de ella es que la hija del presidente está presa y que está luchando por su libertad y sus abogados están haciendo su trabajo. Lo que está sucediendo con el señor Humala es un tema que seguramente los abogados del señor Humala sabrán explicar a qué obedece, digamos, el campo de su libertad. Y la justicia ha determinado eso. Entonces, simplemente no creo, no generemos especulaciones ni miremos fantamas donde no los hay. Ahora, interesante, Marlo, amigos televidentes, el comentario del abogado penalista Carlos Caro en su cuenta de Twitter dice lo siguiente. La liberación ilegal de Antauro Humala, los beneficios penitenciarios, dice, solo los puede otorgar un juez, no un ente administrativo como el Consejo Técnico Penitenciario. Solo el juez controla la ejecución penal. Entonces, aquí tendría que entrar a tallar precisamente la Fiscalía y auditar esta liberación y saber si corresponde o no al INPE dictaminar, no es cierto, la liberación de Antauro Humala. Al INPE y no a un juez. Así es. Gracias, Marlo Rojas, por esta información desde los exteriores del Congreso de la República. Como lo anunciamos más temprano aquí en la edición central.